¡Bienvenidos a su nuevo reality de competencias! Con cinco grandiosos equipos de distinta procedencia reunidos para competir entre sí. Solo un equipo sobrevivirá al final del juego y será coronado campeón de las Islas Tenebrosas. Minecraft Miniseries, el reto de las Islas Tenebrosas. El final. ¡Bienvenidos comunidad! Ha sido una temporada emocionante con participantes que sobrevivieron a monstruos espeluznantes, minas traicioneras e incluso a una granja encantada. Vimos amistades y rivalidades, palpitantes victorias y abrumadoras derrotas. Y sobre todo, me vieron a mí. Su increíble anfitriona. Convertirse en una sensación mundial. Una superestrella. ¿Un pollo? ¡Está víncola! ¡Andale! ¡No! ¿Por qué siempre son pollos? ¡La sublevación de aves de corral concluyó! Andando. Tenemos un juego que terminar. Claro que tenemos un juego que terminar. Y de ahora en adelante. Será bajo nuestros propios términos. Llegó la hora del reto más impactante y extenuante hasta ahora para nuestro enfrentamiento final. ¡Entremos al Nether! Su objetivo es alcanzar el portal final que está allá. Evadiendo hábilmente los mobs hostiles y demás peligros del Nether. ¡Oigan! ¿A dónde creen que van? ¡Ah! A donde queramos. Todo gracias a la poción de lentitud que logré esconder en el reto anterior. ¡Ja, ja! Estamos hartos de tus juegos, Communicate. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? Intercambié los libros. Y llamé a los Picos de Diamante para que nuestros amigos pudieran escapar de esa extraña caja de obsidiana. ¡Bah! ¡Gólemse, hierro! Estos jugadores están saboteando el juego. ¡Defiendan esta arena sagrada! ¡Tras ellos! ¡Golpea! 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 ¡Hey! ¡Aleja tus garras de metal de mí! ¡Ya llegó la caballería! ¡Hija! ¡Estas criaturas pelean fuerte y cabalgan de lujo! ¡Sí! ¡Aquí están las coordenadas de donde llegamos todos tal como creí! ¿Tuviste suerte, River? ¡Ah! ¡Cuatro botones es más difícil que tres! ¡A veces la forma más rápida es la más directa! ¡Bum! ¡Les ordeno que se alejen de mi bloque, comando! ¡Orden rechazada! ¡Es tu turno de encerrarte! Con este circuito de piedras rojas, el bloque comando debe teletransportar a los dos jugadores más cercanos a sus coordenadas de inicio. Equipo Bosque, ustedes primero. A continuación, equipo Bacacetas. ¡Sí! Gracias por tu ayuda, Moe. Eres un buen amigo. ¡Golpea! 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 ¡Cambio y fuera! ¡Los vemos! ¡Cuídense! ¡Hasta pronto, my friends! ¿En serio? ¿Ya somos amigos, Durango? Oh, ¿eso significa friends? Sí, me da igual. Buen viaje, my friends. No tan rápido. ¿Qué? ¿Pensaron que no iba a abastecer mi inventario con el mejor equipamiento encantado que existe? ¡Flecha de la lentitud! ¡Flecha de la lentitud! ¡Piensen en la cantidad de visitas que tienen gracias a mí! ¡No me importa la atención de extraños! ¡Hasta un lobo solitario como el viejo Durango se da cuenta de que los amigos importan más! Así es. Y sin mis amigos, jamás habría podido derrotar al Enderal. ¿El Enderal? ¿Qué tiene que ver el Enderal con todo esto? Perla de Ender. ¡Adiósito, Communicate! ¡Errorcito, Queen! ¿Acaso existe un programa de moda sin un giro inesperado? ¡Exacto! Los participantes no se dirigen a casa, sino más bien a una ubicación sorpresa. Pero tendrán que esperar a la siguiente temporada para saber adónde. Mientras tanto, ¿qué tal si ven esta temporada otra vez? Sé que sí quieren, porque sé que me aman a mí. Y también sé que amo ser el centro de atención. ¡Hasta pronto, comunidad! ¡Suscríbete al canal!